Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Joan Ferreira, número 19 Mira, yo leí a Don No, porque había un corrito hoy La gente no creía que Will era el caballo, no era él Mateador con el número 11 Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta En la Jotas de B se te abren la puerta Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 ¡Gracias!